Víctora Víctora Volver a ver mis amigos Vivir con mamá otra vez Victoria, gracias Victoria Yo estoy en la gloria Se fue mi mujer Me saltaron los tapones Cuando tuve esta mañana La alegría de no verla más Y es que al ver que no la tengo Corro, salto, voy y vengo Desatentao Gracias a Dios Que me salve de andar Todo la vida cao Lleva el bacanao De la emulsión de Jot Si no nace el marinero Que me tira la violita Para hacerme resollar Yo ya estaba condenado A morir en ser penado Como el último infeliz Victoria, salaga Victoria Viante de la noria Se fue mi mujer Me da tristeza el panete Chiquito inocente Que se la llevó Cuando desate el paquete Y va Ya que se ensartó Oh, Victoria Que te amo, Victoria Yo estoy en la gloria Yo se fue mi mujer Muchísimas gracias Victoria Aplausos 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 Aplausos